¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas y calurosas noches ya en este miércoles, miércoles ¿qué quedamos? 17? 17 de junio y bueno pues ya prácticamente se nos está yendo ya el mes de junio y por ahí dicen que bueno terminando el mes el sexto mes del año ya el resto se va como agua y esperemos que así sea porque ciertamente el 2020 va a ser un año para no recordar nunca más en la vida pero estamos aquí con toda la actitud en esta emisión de Bochumán en Life número 19 la octava en confinamiento y como siempre bueno me acompaña aquí mi coquita hermosa y al otro lado de la ciudad al otro lado del Estado de México en el oriente tenemos al buen Aarón en los en los controles como dijeran los amigos de la red y aquí vámonos con el primer segmento de esta noche que viene desde Monterrey y es cortesía de mi buen amigo Daniel Pastrana y bueno la verdad es que ¿para qué les digo? mejor vamos a verlo vamos con este primer segmento de la noche mi buen Aarón vámonos buenas tardes a toda la gente que nos sigue aquí en su sección Bochos que inspiran les traemos uno verdaderamente especial miren nomás esta belleza es un Volkswagen 73 segunda edición ¿qué significa? que este ya traía varias de las partes que traerían los Bochos 74 en adelante y así continuarían hasta el final de su producción empezando porque trae lo que viene siendo las defensas con la franja delgada trae los direccionales que son grandes que recuerden que hay un izquierdo y un derecho trae lo que es en sí las ventanas que ya son las de tipo grande las aletas sobre todo las aletas laterales también son más grandes al igual que el espacio de las puertas este carro está completamente original y lo mejor de todo es que es único dueño vamos a verlo por dentro trae su tablero ya de vinil ya no es de metal como los anteriores como trae motor 1500 trae su velocímetro en 140 trae un volante deportivo Momo que es la única modificación que trae y miren lo que trae aquí aparte de su radio AM trae el famoso radio de cenicero que recuerden que este es un convertidor que te da la señal de FM y el volumen lo da el de arriba entonces sintonizas las estaciones de FM en tu radio normal aunque se van a oír monofónicas o sea en una sola bocina no van a ser estéreo chequen los asientos trae sus cintos de seguridad originales pero abajo de ellos de lo que es en circuito de asiento trae el original recuerden que en ese tiempo venía combinado así una parte lisa y una parte con el acabado original chequen como el carro jamás ha sido modificado su cielo falso está enterito el carro tiene muy buena imagen el color está muy llamativo algún día le cambiaron lo que son los empaques a que sean el que no trae molduras porque éste debería traer molduras los rines se pintaron en el color naranja para que sea un poquito más moderno y se pintaron las letras de la llanta para que fuera cara blanca bueno simulando letras blancas por atrás está chulísimo el carro trae su defensa original de franja delgada trae lo que es en sí dos sectorios de fábrica lo que viene siendo las rejillas para el motor más bien para la tapa de motor que nada más trae dos rejillas que nada más trae el 1500 y la rejilla grande de lado a lado ahora trae sus calaveras correspondientes al año 73 chequen cómo le hizo el dueño muy inteligente para que no le robaran las piezas le puso unas grapitas que van precisamente agarradas por dentro para que no haya que alguien se sienta con la necesidad o la tentación de llevárselos vamos a ver su máquina trae un motor 1500 completamente original con todo lo que son las salidas de tubería de calefacción tubería de precalentador para el filtro trae una bomba de gasolina nueva de la del tipo que se puede desarmar los tornillos y se le cambia el repuesto su cargador chiquillo que es el de tamaño 30 y miren el distribuidor es el correcto para el motor 1500 como ven ese motor trabaja perfectamente bien y aparte tiene un detalle ustedes saben que los motores o más bien los carros hasta el 73 traían una transmisión diferente en que el paso de piñón y corona es más grande que los actuales porque estos corren un poco menos pero remangan muy bonito en primero y segunda velocidad vamos a verlo aquí de este lado ustedes saben un carro se sabe qué tan bueno está por cómo está cuidado los interiores y chequen también cómo cierran las puertas perfectamente bien este carro no está en venta es de un cliente que va a servicio y vamos a verlo por el lado de la cajuela completamente original trae su cartón que ya está completamente gastado por el paso de los años y miren la llanta de refacción es una llanta godrich euskadi radial de las primeras que había en tamaño bastante chico en la 155 sr15 con su correspondiente tapón cromado así que entonces como ven todavía existen nuestros carros hay que buscar en las cocheras en las bodegas en cualquier lugar donde crean que puede haber un carro de estos porque definitivamente que es una joyita espero que les guste y cualquier comentario observación duda etcétera pueden comunicarse conmigo al celular 81 10 81 90 11 o escríbanme donde siempre ya sea aquí en pastrana volks en bochomanía o en las citas de pastrana que les vaya muy bien y no pierdan la fe en la búsqueda eventualmente les va a salir uno como estos adiós así es que tal con esos esos bochitos que inspiran la verdad es que muy padre muchísimas gracias mi buen daniel y si por supuesto que inspiran e inspiran como para los para comprarnos uno no como ven exactamente que lo patrocine bochomanía como no hay que decirle aquí a la a la jefa de bochomanía que se aplique con un este como se va con un bochito muchísimas gracias mi buen daniel muchas muchas gracias por estos bochos que inspiran que ciertamente vaya que inspiran son vehículos que bueno como ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones ciertamente amigos pues los bochos son no podríamos decir que son una especie en peligro de extinción porque te vea afortunadamente hay muchos pero si son vehículos que tenemos que cuidar que tenemos que restaurar que tenemos que conservar para que pues para que las generaciones futuras sepan en lo que se transportaban sus abuelos sus padres etcétera 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 pero bueno y así como pasa el tiempo también pasa el tiempo aquí en el bochomanía live y ahora vámonos con la siguiente cápsula que viene directamente desde el sureste mexicano y la verdad es que no no se imaginan de qué se trata esa cápsula que nos que nos mandó muy muy buen amigo gus vega pero la verdad es que a muchos fans de estas de estos sistemas les va a encantar así que vámonos bienvenidos amigos a este espacio de bochomanía live otro segmento de gus vega y sus amigos hoy quiero presentarles nada más y nada menos que a un peculiar bocho el dragón king el dragón king es un bocho de pachuca hidargo de el buen amigo walter guerra walter guerra no pertenece a ningún club walter guerra rueda walter guerra es un agente independiente tuve el placer de conocerlo en el bochomanía fex allá en ciudad de méxico y pues quiero presentarles este 8 que tiene un juego de flamas este juego de flama consiste en una bobina en el escape se le pone una bujía y pues él andando andando por allá por pachuca por tempuala llegó donde había un grupo de amigos reunidos y pues los invito a que vean lo que hace este bochito este bochito el dragón king espero que les guste este pequeño segmento y los invito el próximo miércoles como siempre nueve de la noche otro programa de bochomanía live con ustedes gracias qué tal con este los famosísimos sistemas draco que bueno evidentemente todos sabemos que siguen siguen causando expectación siguen causando muchas sorpresas en los eventos tuning y sobre todo bueno cuando lanzan llamaradas como esta que están mucho mejores que las que hemos visto por ahí saben si va a haber en gdl rodada por el aniversario fíjate mi buen oscar que bueno no sé en guadalajara pero aquí en la ciudad de méxico si va a haber una rodada resulta que bueno la banda bochera se está animando y va a haber una caravana el próximo domingo que sale del metro chavacano verdad el metro sale del metro chavacano rumbo a seúl y bueno evidentemente va a ser una una caravana todos desde nuestros autos nada de besos nada de abrazos nada de apapachos conservando la sana distancia y pues bueno a ver qué tal se pone y yo me imagino que va a haber algo en el interior no sabemos nada a esto está diciendo eh toño escoto que hay rodada este domingo organizada por sergio camarillo líder de un gran club en aguascalientes así que amigos de aguascalientes amigos bocheros de aguascalientes que quieran festejar al bocho respetando por supuesto la sana distancia si viven en aguascalientes o en ahí se me fue el nombre de calvillo o a zacateca si quieren estar en una caravana este domingo aquí nos está diciendo eh toño escoto que si va a haber una y si nos puedes pasar más información mi buen toño estaría de lujo muchísimas gracias saludos a luis monterrubio saludos mi buen amigo luis monterrubio una de las autoridades del ambiente tuning de méxico y bueno vámonos con con lo que sigue por supuesto que es la siguiente cápsula que viene cortesía de daniel guerra quien la verdad es que yo no lo he visto pero bueno aquí eh tanto coquita como como arón se están cortando literalmente se están cortando las venas porque se trata de una pieza a escala modificada de forma magistral la verdad no se lo pierdan vámonos con este segmento donde daniel guerra nos presenta este vehículo modificado a escala venga mi buen arón hola amigos de bochomania live me da gusto nuevamente estar con ustedes y espero que se estén cuidando por favor no bajen la guardia en esta ocasión les quiero mostrar el trabajo de un chico que se llama daniel guerra lo conocí por internet he estado ahí de cacería viendo que 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 otros este modelistas hay que podamos nutrir más esta sección y encontré a daniel y miren ahí en el mundo de los autos escala hay santos greales y sobre todo los golf 118 son santos greales son muy difíciles de conseguir en esta época ya no tanto pero así hay ciertos colores que es muy difícil y el color que escogió daniel es uno de los más difíciles de conseguir y aparte de eso bueno pues daniel le dio su toque personal y me encanta me encanta como como trabajó el auto me encanta como las piezas que consiguió como como las coloca ustedes van a ver es un trabajo de primer nivel y afortunadamente no es el único hay más autos de daniel que vamos a ir presentando poco a poco y bueno sin más por el momento disfrútenlo y nos vemos pronto hasta luego hola amigos agradeciendo el espacio les quiero presentar un modelo de mi colección se trata de un volkswagen golf de segunda generación este es en escala 118 y es marca noreda este modelo ya tiene algunos años en mi colección a través de los cuales pues le he podido invertir tiempo para modificaciones de entrada tenemos en el frente la parrilla con el marco en cromo así como los faros western y sus lava faros en la fase siguiendo con el exterior bueno pues le pude conseguir este modelo unos rines ronald teddy en los cuales pues también personalice tanto en el color como en los neumáticos porque venían totalmente gris opaco y sin llantas siguiendo con la estética del coche bueno pues en la parte trasera le coloque sus aletas abatibles y bueno en las calaveras únicamente se simularon los reflejantes de éstas así como unos reflejantes inferiores y la salida del escape que es doble siguiendo con el interior del coche bueno pues éste fue totalmente cambiado del tono ya que originalmente venía toda la vestidura en un tono azul medio oscuro y bueno pues decidí cambiarle todo el tono por el que ustedes ven ahora y el volante el volante también se cambió por uno de porsche igual de la época de los noventas también el pomo de la palanca se cambió por uno de un audi tt seguimos con la parte de la parte posterior está pues únicamente se colocó audio que es una fuente marca alpine con su respectivo subwoofer hablando del motor éste si se cambió básicamente en su totalidad ahora monta un motor proveniente de audi cinco válvulas con tubo cargador así con que pues bueno también se le se le detalló un poco la tubería y demás accesorios para que éste fuera pues el resultado final una vez más agradezco el espacio amigos y bueno pues hasta la próxima suerte qué tal amigos la verdad es que ahora entiendo por qué todo el departamento de producción de bochomanía se está cortando las venas y literal están pidiendo que adriamos y él bueno más bien bueno que la rife que la rife y hablando de rifas déjenme decirles algo a permita que mis abuelas tengo aquí a mí a mí una de mis bendiciones que no la puedo subir a cámara porque pesa 13 kilitos dos sí pero bueno este toño escoto ya no está pasando la información atención banda bochera de aguascalientes y zonas aledañas esta caravana bochera sale a las 12 del día del centro comercial villasunción y termina en el teatro aguascalientes caravana con motivo de el día mundial del bocho este próximo domingo allá en aguascalientes este también va a haber una reunión virtual en el 20 de junio con motivo del día del 8 evidentemente lo están organizando los amigos del volks airwolf de allá de perú y va a ser una reunión virtual en punto de las 6 pm va a haber entrevistas y sorteos ingreso libre y va a ser a través de zoom entonces ahorita mi coquita hermosa va a compartir este flyer aquí en los comentarios por si quieren estar ahí en el en el en esta reunión virtual del volks air perú para este próximo domingo 20 entonces digo no va a haber de otra vamos a festejar al bocho y ramón julio monchis hernández que si habrá fiesta de festejo el día del bocho efectivamente va a haber una caravana aquí en la ciudad de méxico sale el domingo 7 de el metro chavacano y va a recorrer no sé por dónde se va a ir pero va a llegar hasta ciudad universitaria este próximo domingo por si quieren llegar ya está aquí bw max que es por cierto el patrocinador oficial de bochomanía y la banda bw max dice que te moches con unas gorras para regalarlas la próxima semana así que bueno ahí está enviado y hablando de regalos aquí tengo tenemos un regalo para toda la banda este servicio a maya de mi buen amigo joel la maya un máster de los másters en esta cuestión de la modificación no perdón sigue la modificación restauración reparación modificación lo que se les ocurra de bochos o la maya bueno está regalando una afinación para bocho o para combi la rifa bueno va a ser por cuenta de bochomanía live pero con qué mecánica o qué bueno ahorita que joel no sé que nos escriba para decirnos bueno a quién le vamos a obsequiar esta afinación para bocho o para combi cortesía de servicio a maya la verdad es que bueno si piensan dejar perdón su bocho o su volkswagen enfriado por aire o por agua en manos de alguien pues la maya es la respuesta y vámonos con la última última cápsula de esta transmisión que corre evidentemente que dijeron ya nos vamos a ir nos vamos a ir lisos sin la cápsula de daniel pastrana están equivocados aquí la tenemos esta cápsula que nos tiene preparado mi buen amigo daniel pastrana quien por cierto ya está súper confirmadísimo para irse al spill out allá en texas con el oil drippers el próximo mes de septiembre vámonos con la cápsula de daniel pastrana mi buen arón buenas noches a toda la gente que nos está viendo aquí en bochomanía live les traemos la sección acostumbrada de sólo para mini bochomaníacos que es lo que hicimos esta ocasión me dijeron allá en méxico hay personas que te venden cajas sin que sepas el contenido que traen adentro juguetes carritos peluches y demás para los mercaditos así que compré una y miren como en eeuu vamos a hacer aquí el famoso unpacking o sea vamos a abrir la caja en frente de todos ustedes entonces qué es lo que trae aquí está o si es cierto trae de todo trae bonitos trae cosas nuevas una bola disco un batimóvil etcétera trenes demás y aquí está el bocho este bocho es completamente frágil por esta razón ustedes lo ven y este en este agujerito cuando lo fabricaban le inyectaban aire a presión ese aire cuando era la bola de plástico fundida el aire lo hacía que se expandiera y se pegaba contra las paredes internas del molde y hacía la forma exterior del bocho desde lo que vienen siendo los paros direccionales las manijas las molduras etcétera se llama este tipo construcción de plásticos soplados es muy frágil porque miren yo lo empujo todo se dobla así que si un niño se apoya un poquito arriba de él lo deja plano y se queda echado a perder para siempre este carro lo fabricaban una compañía por allá por el rumbo de gómez palacio durango torreón entonces en el año de los setentas trae su canastilla trae un bochito adicional y trae calcomanías miren el estilo antiguo donde va el chofer y va bien contento porque va manejando su bocho 1500 aquí se alcanza a ver mi 500 dos rejitas y lo demás sus calaveritas lo extraño es que trae llantas que son tonka aquí dicen en este lado claro que definitivamente no son de aquí esto es un bocho mexicano como es natural este no lo vas a encontrar en ebay y demás porque primero que nada se fabricaron en cantidades muy pequeñas y segundo no es del tipo de un carro que exista en grandes cantidades para poder venderlo en las compañías grandes de subasta así que entonces tendrías que encontrarlo aquí en méxico con un coleccionista o con algún mercadito si es que acaso y si es que está completo este mide aproximadamente 35 centímetros de largo y es escala 1 16 así que como ven estos carros que en su tiempo no valían nada ahorita son muy apreciados por la fragilidad de su estructura y que aparte en el caso de este especial está completo así que entonces espero que les haya gustado quiero que les traemos el día de hoy les traemos dos novedades primero que nada se ha hecho mucha expectativa porque porque paco bros nos está invitando a su gran evento que es el estilado evento anual del 2020 que ahora se va a realizar en lo que es el parque acuático si world en san antonio texas y para festejar lo que es el día del padre no se utilizó a que regalamos dos boletos para el carro que se está rifando que es el carro un carro completamente terminado un golf gti color verde metálico con rines de tipo pbs muy bonito arreglado en la suspensión con bolsas de aire muy bien el interior y lo demás y listo para que lo uses este carro tiene la ventaja de que fue preparado por una compañía de eeuu que se llaman emrods que tienen bastante reputación y puede ser tuyo de esta manera vamos a rifar o va más bien vamos a entregar dos boletos para la rifa de ese móvil pero normalmente el boleto vale 25 dólares a las personas que compartan más esta emisión de hoy entonces vamos a hacer la cuenta el que lo haya compartido más y un boleto y el segundo que haya compartido más se lleva también un boleto eso los voy a estar entregando yo el próximo miércoles así que entonces a compartir se ha dicho así que lo esperamos a que empiecen a compartir y ya haremos los cuentos para decirle quiénes fueron los felices ganadores del boleto y te lo puedes ganar por otro punto de vista aquí en Monterrey habíamos comentado que un amigo nuestro de aquí de Monterrey Friday Hinojosa está rifando su bocho un bocho modelo 90 que el costo del boleto es de 500 pesos y nada más le queda en 16 boletos así que si en un momento dado quieren cooperar el carro también está listo por usarse se lo pueden llevar por esa cantidad que te gastas en una cena así que entonces contáctese conmigo al 81 10 81 90 11 o en mis faces pasarán aborto o las cositas de pastrana así que entonces pásenla bien saludos a todo el estado marcos coco aaron toda la demás gente y nos veremos aquí la próxima semana adiós no ahora sí bueno estamos en navidad a mitad desde la mitad de junio regalos por todos lados y bueno déjenme decirles que me quedé así como que guau o sea sigue oye y también aplica para mí si yo comparto oye hay que compartir no aaron o qué rollo porque déjenme decirles bueno este es una súper sorpresa muchísimas gracias desde de verdad a los amigos de es el drippers no el drippers a Paco Broba es Paco Bro a Paco Bro muchísimas gracias Paco la verdad es que no me lo esperaba y bueno para que se den una idea de del coche que se va a rifar tienes ahí las fotos mi buena o sea no manches imagínense nada más que por un boleto que por compartirla la este la la transmisión de bochomania live se puedan llevar este vehículo la verdad es que cuando yo vi las fotos dije no no puede ser posible que estén rifando algo así o sea yo lo único que me han ganado en una rifa creo que es un perfume de fraiche tú que te has ganado en en el radio varias veces gané discos 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 y dices de bandas que me gustaban o de bandas ahí aleatorias fíjate yo ni eso ve nada más que chulada de golca eso es un gti va exactamente la gente no va a llegar aquí en ese coche me voy a poner a compartir como engados noca de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias al oil drippers muchísimas gracias a Paco Bro muchísimas gracias a Daniel Pastrana que están haciendo posible todo esto recuerden que el boleto para la para la rifa de este vehículo va a costar el día del evento veinticinco dolarucos va a costar la rifa para este vehículo imagínense nada más llegar al siguiente evento a bordo de este auto y decir me lo gané en una rifa papá que bárbaro no está cañón muchísimas gracias de verdad y recuerden por supuesto que Daniel Pastrana andará allá en este evento en cobertura exclusiva para Bochomanía para Bochomanía Live para el canal de Bochomanía en YouTube y bueno antes de irme nada más les quiero comentar que ya BW Max ya se puso la camiseta se quitó la de la de la de BW Max y se puso la de Bochomanía ya prometió diez gorras para el siguiente miércoles así que no se lo vayan a perder porque el siguiente miércoles vamos a tener a los ganadores de los dos boletos para la rifa de este gol del spill out 2020 vamos a tener vamos a rifar diez este a regalar a regalar diez gorras cortesía de este de BW Max, y vamos a tener también al ganador de esta afinación que está regalando Amaya, servicio Amaya, y se las van, bueno, a ver, vamos a, vamos, que sea justo, ¿no? Si tienen, primero, van a hacer tres cuestiones para ganarse esta afinación. Primero, evidentemente que tengan un bocho o una combi, esa es la primera. La segunda es que nos digan de qué color era el bocho con el que Joel recorrió prácticamente toda la República Mexicana. ¿Qué color era este bocho con el que Joel recorrió prácticamente del norte y hasta el sur? Y me consta, señores, ¿qué color era? Y tercero, más importante, que nos digan en qué clubes, dos, ¿verdad? Estuvo, sí, dos, sí me consta, en dos. El nombre de los dos clubes en los que militó Joel Amaya. Es más, la vamos a poner fácil porque yo, miren, yo, como Poncho el piloto, me lavo las manos, este, el que va a seleccionar al ganador de la afinación va a ser Joel Amaya, ¿no? Mejor que sea para que no nos vayan a tocar las pedradas, ¿no? Entonces, recuerden, amigos, el siguiente miércoles aquí en Bochomanía Live vamos a tener a los ganadores de los dos boletos para las rifas del spillout. Vamos a tener al ganador de, eh, de la afinación y vamos a regalar diez gorras cortesía de BW Max. Les recuerdo, por favor, suscríbanse a las redes sociales de Bochomanía. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, evidentemente, en el canal oficial de Bochomanía en YouTube. Estamos subiendo unos reportajes bien padres, suscríbanse, la verdad, activen las notificaciones de la campanita para que no se pierdan un solo video. También estamos en Pinterest, estamos teniendo muchísimo jala en Pinterest, muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, en Instagram, ya lo mencioné. Por cierto, chequen ahorita, subimos una, subimos una history en en Instagram de un bochero que nos mandó sus fotos desde Rumanía, un bocho, edición especial fabricado en México, que anda en Rumanía y que está en perfecto estado. Mañana, mañana lo compartimos aquí en Facebook para que lo conozcan, la verdad es que sí. Entonces, no sé, por favor, no se pierdan el siguiente programa de Bochomanía Live, va a estar, ay, José Alfredo Domínguez, mi buen amigo, nos está viendo desde allá, desde Aguadulce, Veracruz. Edgardo, todo el mundo quiere gorras, diez gorras cortesía de BW Max, no se lo vayan a perder, por favor, vénganse con toda la actitud, vamos a regalarlas y por favor, cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho, está hecho un relajo todo esto del confinamiento del COVID, pero si no tienen nada que salir, no salgan, vamos a esperarnos a que verdaderamente la curva se aplane, la curva de contagio se aplane, ya nos falta mucho, ya tenemos eventos ahorita programados, tenemos una caravana el próximo domingo aquí en la Ciudad de México, tenemos caravana en Aguascalientes y si Dios nos presta vida, por aquí nos vemos el siguiente miércoles en punto de las nueve de la noche en Bochomanía Live y recuerden, siempre recuerden esto, la competencia, la competencia es buena, pero nosotros, nosotros somos Bochomanía, cuídense mucho bocheros, que tengan todos una excelente noche, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.